Báilame como si fuera el último y enséñame ese pasito, quiero ser un besito bien suavecito, Tangy, TALLY TAKI SACHI QUIERE UN BESIdO prototy como Nerazzaki, 분�ianot los motos de Kawasaki en la disco flecha, no llegaron los Anonaki, no le pague, me sobresale del traje, pero trajoEEN organisms pa´q que el nene no trabaje, meeschan que ella creael que se sabe Cuentas que no quiere pero lo me tiene fionajes, me sobresale del traje, para un patisito pa´q el nene no trabaje, mees que no quiera, pero me tiene fionajes, Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no hace Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki-rufa 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 Pagalida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!